Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de una nueva página para ganar dinero a Paypal, tarjeta de Amazon y veremos que también hay otros métodos de pago, otras tarjetas por las cuales podemos canjear nuestros premios y esto lo ganaremos por realizar sencillas tareas. Este nuevo sitio del cual les estoy hablando es Keynote Prices. Como siempre les voy a dejar el link de registro en la cajita de información. Si queremos registrarnos damos clic aquí en Regístrate o en la parte de abajo también. Tenemos la opción de unirnos gratis con nuestro correo electrónico, contraseña y aceptar términos y condiciones. O si te parece más fácil puedes iniciar sesión con Facebook o con Google. Aunque yo siempre recomiendo que es un poquito más tardado pero es mejor registrarnos con nuestros datos con el nombre, correo electrónico, contraseña para iniciar sesión y no depender de estas redes sociales. Una vez que nos registremos nos va a pedir que verifiquemos nuestro email. Nos va a estar enviando un correo electrónico con un enlace para verificar nuestro email. Solamente tenemos que dar clic en este botón naranja para que nos redirija a Keynote Prices. Aquí nos estará dando un pequeño tour para que veamos de qué se trata el sitio y que hagamos un recorrido por la web. Aquí nos indica que esta es la barra de progreso, aquí se verán los puntos que vamos coleccionando nuestro nivel de usuario en la web y que podemos aumentar de nivel ganando coins y así desbloquearemos funcionalidades. Y aquí veremos reflejado nuestro saldo. Como indica tenemos tres saldos disponibles que son coins, coins pendientes y coins generadas al comprar en la tienda de Cashback. Para quienes queramos comprar productos también tiene la opción de Cashback. Y por último nos habla del menú. El menú de usuario donde podemos cambiar el idioma y también podemos editar nuestros ajustes. Si necesitamos cambiar algunos datos lo podemos hacer accediendo a ajustes. Y ahora vamos a hablar de cómo podemos ganar coins aquí en Keynote Prices. Si damos clic en esta pestaña de Gana Coins, vamos a ver que tenemos la opción de ganar dinero por clics visualizando publicidad como una PTC. También tenemos las ofertas, las encuestas, encuestas diarias y también el muro de figura y el muro de tareas. Vamos a dar clic aquí en Clicks. Y como todas las PTCs donde podemos dar clics por ver anuncios, podemos visualizar cada uno de estos anuncios y nos dice que algunos vamos a ganar tokens y en otros vamos a ganar coins. La forma de visualizar estos anuncios, vamos a dar clic por ejemplo en este anuncio. Tenemos que seleccionar la imagen distinta, por ejemplo esta que no es igual a las demás. Damos clic en ir y aquí se verá el contador que va descendiendo para que nos cuente este anuncio. Solamente confirmamos, nos indicará a este lado tu clic ha sido registrado correctamente. Cerramos y podemos seguir viendo estos anuncios, aunque siempre nos pedirá que seleccionemos el CAPTCHA o la imagen que sea distinta de las demás. Nos dirigirá al sitio que tenemos que visualizar y de este lado se verá el contador que va descendiendo para que nos cuente este anuncio. Confirmamos, nos sale este mensaje y ya hemos visto estos anuncios correctamente, podemos ver los demás. Así de sencillo visualizamos esta publicidad y aquí veremos reflejado el saldo acreditado en coins y también en tokens. Y como en la mayoría de las páginas que son estilo PTC, también tenemos nuestro muro de ofertas. Tenemos el muro de One Ads, de Piano Labs, de OferToro y de estos demás paneles. Solamente tenemos que permitir el acceso y si nos registramos en algún sitio podemos estar ganando coins y tokens. Por ejemplo aquí me da la opción de registrarme con información válida, completar la simulación de un seguro con MAFRE y con ello estaría ganando 216 coins. Y aquí tenemos más opciones, como siempre lo que son encuestas, juegos, descargar aplicaciones. Aquí tendremos que llenar nuestro perfil de encuestas para poder recibir encuestas y aumentar nuestras ganancias. Nos van a hacer algunas preguntas sencillas como nuestro sexo, nuestra fecha de nacimiento, nuestra ubicación, si tenemos algún celular, si es un teléfono inteligente o un teléfono básico. ¿Qué red utilizamos? Si contamos con alguna consola de videojuegos, si tenemos alguna mascota. También nos pregunta qué proporción de la compra de la despensa realizas personalmente. Es importante que siempre digamos que nosotros realizamos todas las compras de la despensa para ser candidatos a mejores encuestas porque nos van a estar mostrando algunos productos y tenemos que ser clientes potenciales. No tenemos que comprar nada, pero sí es importante que seamos personas que compramos y que puedan influir en nuestros hábitos de compra. Nos van a preguntar nuestro estado civil. Recomiendo que seamos casados y con hijos. Nos pregunta si tenemos alguna alergia o alguna enfermedad. Nos hará otras preguntas más con fines de analizar nuestro nivel socioeconómico. Si tenemos estufa, si tenemos regadera. Una vez completado nuestro perfil, podemos empezar a completar encuestas. Aquí ya me está lanzando una encuesta para poder contestarla. Y tengo todas estas encuestas en este muro. No vamos a poder contestar todas las encuestas, pero seguramente alguna de ellas sí podremos contestar. En la cajita de información te voy a dejar un enlace para que conozcas el mejor perfil para encuestas. Te doy consejos con los cuales puedes contestar más encuestas. Y este documento te lo dejo en Excel para que lo puedas descargar. Esto es por el muro de ofertas, pero también tenemos encuestas, encuestas diarias y encuestas. También aquí tenemos que llenar nuestra información. Nos va a redirigir ajustes para que llenemos nuestro perfil, nuestros datos básicos. Y es importante que si colocamos que somos mujer en este sitio, también lo hagamos en las encuestas. No podemos estar cambiando y falseando la información. Por eso te recomiendo que desde un inicio hagas un Excel o un blog de notas en donde anotes tu perfil, donde anotes tus datos básicos y te apegues a ese perfil para que contestes encuestas y lo hagas de esa misma manera en todas las páginas encuestadoras que trabajes. En la sección de encuestas nos encontraremos con todas estas encuestas disponibles. Son bastantes, aquí nos indica el proveedor, la longitud, que será el tiempo que tardemos en contestar esta encuesta y el premio que nos otorgarán. Hay algunas que nos van a dar, por ejemplo, 542 puntos. Y aquí hay todavía más encuestas en la parte de abajo. Todo esto que podremos ser candidatos. También esto depende del país. Ya lo he comentado que en México hay bastantes encuestas y hay algunos países que no hay tantas, pero entonces tendrían que visualizar anuncios y también recomendar amigos, así como utilizar el muro de Figure Ape. Aquí está el muro de Figure Ape que nos asignan tareas como clasificar imágenes, clasificar perfiles de redes sociales, verificar direcciones. Y aquí vamos a ir subiendo de nivel dependiendo de los trabajos que vayamos realizando. En general esta es la forma de ganar coins, aunque también podemos ganar coins compartiendo nuestro enlace de referido. Y también tienen un concurso, como esta página es nueva, es un poco más fácil que consigamos referidos. Podemos compartir nuestro enlace en redes sociales o con nuestros amigos y podemos ganar. Aquí nos indicará nuestro enlace, nuestro enlace de referido. Ganarás mil coins cuando tu referido gane sus primeros dos mil coins. Y como ya sabemos, siempre hay que compartir nuestro enlace de referido para aumentar nuestras ganancias. En este caso tengo cero referidos, pero aquí está mi enlace, te lo dejo en la cajita de información por si estás interesado en registrarte en Kino Prices. También aquí tenemos la tienda, hay algunas rifas, si te gustan las rifas puedes entrar. Aunque sabemos que las rifas siempre dependen de nuestra suerte. Y aquí en la tienda están los premios por los cuales podemos canjear estos puntos que vamos ganando. Hay muchísimas gift cards, está Amazon, está Zalando, Ikea, Atom, Atleta, Nike, Banana Republic, Adidas. Y aquí podemos cargar más. Hay muchísimas opciones, hasta Burger King tenemos disponible. Si queremos canjear por Steam, por Mango, aunque regularmente no nos interesan tanto estos premios, lo que siempre estamos en búsqueda es de las gift cards, de Paypal o aquí también podemos cobrar por Airtm. Las personas que nos gusta este procesador de pagos, aquí podemos enviar nuestro dinero a Airtm. Una tarjeta de Paypal de 10 dólares necesitamos juntar 5 mil puntos. Con 5 mil puntos ya estaremos ganando 10 dólares y enviándonos este dinero a Paypal. O también con 5 mil puntos podemos canjear 10 dólares a Airtm. Además de todas estas tarjetas de regalo, también tenemos Netflix, Google Play, Nintendo, Xbox, Spotify, Playstation. Tenemos gift cards de Amazon en euros. Hay muchísimas tarjetas, lo importante es juntar los puntos y ya que tengamos los puntos podemos elegir desde todas estas opciones. Si no estás registrado en King of Prices, te invito a que te registres en esta página y que empieces a ganar dinero desde casa. Eso es todo por este video y nos vemos.